Ni la política. Tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido abultártelo. Ni la muerte. Castilla se ha quedado revuerzo en la señora. Ni el poder. La archibuquesa es ahora la reina Juana de Castilla y vos sois al rey consorte. Solo hay una fuerza. ¿Y cómo sabré yo si estoy enamorada de Felipe? Capaz de cambiar el curso de la historia. Felipe quiere librarse de una esposa que le cela. Y a la vez librarse de la que es reina propietaria de Castilla. Una película de Vicente Aranda. Estás loca. Juana la loca. Loca de amor. ¡Gracias!